Una de las obras que ha generado una reflexión fue la puesta en escena de Sor Juana y Pita, un trabajo de la compañía de teatro Xinastli dentro de las 37 jornadas a la arconiana Centasco. La obra bajo la dirección de Layo Oviedo inicia con la presencia de la décima musa, resaltando la obra Hombres Necios Acusáis, y después de un largo tiempo se hace presente Pita Amor y el encuentro comienza. Tú, celeste y constelada, yo te ofrezco girasoles de amarillos arreboles. Tú, en una yate pintada, yo divina porque invento mi sangre y el firmamento. Y por ciegos adorada, yo ciega e iluminada. Tú, mexicana imperial, yo mexicana infernal. Un trabajo de reflexión sobre la vida de ambos personajes en la poesía y al mismo tiempo muestran su vida y obra que realizaron en un acto más que discreto y cercano al público. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. Tú. Tú.